El Ascenso MX vivió su tercera jornada, en donde los sorprendentes murciélagos comparten el liderato con Alebrijes de Oaxaca. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes. Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas empantaron a uno con Cimarrones de Sonora. Venados de Yucatán y Potros de Hierro del Atlante dividieron puntos al empatar a dos goles. Coras de Tepic y Toros de Celaya empataron a un gol. El líder del torneo murciélagos goleó 4-0 al Benjamín Tapachula. En el Estadio Benito Juárez, Alebrijes de Oaxaca dejó escapar la ventaja y empata a dos con Lobos Guap. Atlético de San Luis le pega a Minero de Zacatecas por dos goles a cero. FC Juárez cae en casa ante los rayos del Nicaxa por 3-0. Zacatepec con talones negros quedó pendiente. Con esos resultados, los primeros siete lugares de la tabla del Ascenso MX quedaron de la siguiente manera. Murciélagos y Alebrijes están al frente con siete puntos. Mecaxa es tercero. Lobos Guap y Zacatepec son cuarto y quinto respectivamente. En el sexto lugar se ubica a Correcaminos, seguido de Minero de Zacatecas. Celaya se ubica en octavo lugar. Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco.